El profesor Joaquín Marín dirige las séptimas jornadas de comunicación y deporte, que se celebra los días 14 y 15 de febrero en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, con el título Los valores del deporte en los medios. Las sesiones se desarrollan a partir de las cuatro y media de la tarde en el salón de grados con inscripción gratuita. Para Joaquín Marín, el actual mercado laboral plantea la necesidad de que la comunicación y el deporte se aborden con más amplitud en los planes de estudio de periodismo, comunicación audiovisual y relaciones públicas y publicidad. Sería bueno que, sobre todo en el ámbito audiovisual, hubiera algún tipo de materia o algún tipo de asignatura que hiciera mención de manera específica a lo que sería, por ejemplo, la realización o la producción de eventos deportivos, que a nivel profesional es una parcela que es bastante importante. Entonces, que hubiera menos una asignatura optativa a ver con los nuevos planes de estudio de grado, porque lo hay en otras universidades. El fútbol acapara buena parte de la atención que se le concede al deporte en los espacios informativos. Eso genera, en su opinión, que desde los medios se esté fomentando una sociedad extremadamente futbolizada, que no concede a los deportes minoritarios la importancia que tienen. Sería bueno que desde el punto de vista educativo, desde la educación primaria y la facultad, pues los futuros profesionales de la comunicación sean conscientes de que existen otro tipo de deporte, otro tipo de actividades físicas que son necesarias comunicarla, porque al fin y al cabo, bueno, el deporte no solamente el fútbol. El fútbol ahora mismo es verdad que por la propia dinámica empresarial, pues es la que ocupa mayor espacio por cuestiones puramente de negocio. Ahora mismo es lo más rentable, y eso nadie lo duda. Respecto a la problemática existente con las emisoras de radio españolas, a las que se le niega la entrada a los campos de fútbol, exigiéndoles el pago de un canon para poder retransmitir, Joaquín Marín considera que ha provocado que se estén retransmitiendo partidos a través de la televisión, lo que puede llevar incluso a falsear la realidad, ante la imposibilidad de contar de primera mano lo que ocurre. Acabarán cediendo y se llegará a un acuerdo. Evidentemente no se puede entender el deporte sin la radio, el deporte en directo sin la radio. Y ahora mismo lo que se está haciendo con el problema de que no pueden entrar, pues bueno, están tirando un poco de imaginación, pero creo que no es la solución más adecuada, porque en realidad tú no puedes... El periodismo en vivo, las tradiciones en directo, la manera más adecuada de narrarla es estando in situ, y estando in situ es estando realmente en el escenario, no estando delante de una pantalla de televisión. Porque no eres testigo de la realidad, estoy siendo testigo de una realidad de una manera mucho más mediada. El programa de las Jornadas está centrado en los valores deportivos que se transmiten a través del cine e incluye conferencias de Antonio Checa, Sergio Cobo, María del Mar Ramírez, Francisco López y Joaquín Marín, que ha titulado su intervención contra valores del deporte, el dopaje y la ficción cinematográfica. Entonces yo lo que voy a hacer es mención a una serie de títulos durante los últimos años, de diferentes cinematografías, que hacen mención a lo que serían a los contravalores y sobre todo al tema del dopaje, que desgraciadamente es algo que cada vez está más presente en el mundo del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!